Aquel lado es de donde terminan muchos sueños Está lejos, eh, no sé ni para dónde voy, a ver si no me violan Tengo miedo, a ver si no nos agarra la migra Permitido un café Un parque, papi Pues así es mi gente, aquí su compa el Pegaso Nos encontramos en San Isidro, California Y venimos en día de ahora para ver cómo luce el muro fronterizo del lado de Estados Unidos Que divide a Tijuana, Baja California, México con Estados Unidos Ahorita vamos a ver cómo se ve Ya lo hemos visitado del lado de Tijuana pero queremos ver cómo está del lado de aquí de Estados Unidos Con vista hacia México Y venimos caminando Está prohibido entrar carros Es una carretera, hay media, media chupia de ver animales Wow, vean, vamos a sacar de este lado Allá está la frontera Y venimos caminando Estados Unidos y México Y pues vamos a ver cómo está este lado Pata fresca Esa es caca de caballo Miren mi gente Se puede apreciar ropa De gente que tal vez ha logrado pasar Estamos en la frontera con San Isidro Y Tijuana Y pues ahí se puede ver que hay ropa No sabemos si es de gente que logró pasar de México Mira cómo están las llantas de toquita Ahí tienen las llantas llenas de lodo Todo bien Hay más ropa, guantes, tirados Calcetines Calcetines Hay como tres O cuatro diferentes Y de aquel lado hay más ropa Así es mi gente Podemos apreciar una linda vista De lo que viene siendo Tijuana Baja California, México Ahí está Y pues por qué no Vamos a aventarnos una turisteada Por San Isidro A ver qué es lo que Nos podemos encontrar de este lado Muy bonito Hasta ahorita me ha gustado Me ha encantado Pues hay que pensar seriamente Si nos venimos a vivir para acá o no Algún día Mi gente Todo venía bien en el camino Hasta que nos topamos con este lago Acabo de llover Hoy en la madrugada Estaba lloviendo Y este Nos topamos con esta sorpresa Y yo pienso que hasta aquí llegamos Vamos a tratar de poner algo Porque no nos va a detener esto Ya mero llegamos y No hay vuelta para atrás A ver acá hay un caminito Miran ahí Por acá Vamos a pisar esta tabla Yo traigo aquí al gordo Y nos la vamos a ripar por ahí Voy a dejar de grabar poquito Que no nos vamos a caer Bueno Porque si se cae Toda una aventura señores Bueno vamos a seguir grabando Por qué no Ya estamos más centrados Aquí pues la muchachona ya pisó Una parte del lago Todos mis tenis se mancharon Ni modo Todo por un buen video Logramos pasar aquí Pasar aquí el lago Con el gordo aquí Canchándolo Ya traigo todos los pies mojados No traigo tenis extra Voy a tener que comprarme unos Esta muchachona la tiene más gancho Tenis blancos Solamente a ella se le ocurre Pero bueno nunca pensamos Que íbamos a venir por aquí Ok Sigamos nuestro camino Ese de ahí Es estadio de ahí de Dentro de Tijuana Donde hacen eventos Ahí cantó Lupillo Rivera Que le hizo A Jenny Rivera Su homenaje Eso de ahí ya es estadio De ahí de Tijuana Tienen baños Bien bien Pues sigamos Es muy triste ver todo esto A un pantalón de un niño Que pues ellos no toman decisiones Por sí mismos Ellos Tienen que seguir a los papás No tienen opción Y pues hace valorar Un poquito más El que uno está De este lado Que puede entrar y salir Como si nada Los hace pensar Y pues si no tienen Soy un celular Soy un celular Soy un celular Soy un celular Vámonos Hay que buscarlo No pues Payarlo Pues si mi gente Como les digo Es muy triste Ver todo esto Como hay ropa tirada Especialmente Cuando vi El pantalón del niño Dices Wow No manches Te pone a pensar Y pues Simplemente Ser más agradecido Con lo que uno tiene Porque Pues uno Fácilmente Puede entrar y salir Pero imagínate Esas personas Que tuvieron que Quitarse la ropa Dejarla atrás Porque tienen que Pasar por el río Este Y pues que mala onda Tienes algo que Agregar a eso Que viste Muy triste Y pues valoren Lo que tienen Este Ahí traigo A mi chamaco Y a lo mejor Por eso es que yo Me siento De tal manera Son niños inocentes Que no saben nada Pues si mi gente Seguimos nuestro camino Y Por fin Llegamos Al muro fronterizo De Playas de Tijuana El muro fronterizo De Estados Unidos Que divide México Con San Isidro De Estados Unidos Vamos a acercarnos Lo más posible El muro fronterizo El cual muchas personas Vienen desde Honduras El Salvador Pues miren esa vista Mientras Nos acercamos más Al muro fronterizo Hay dos personas Caminando Más abajo Por el agua Este Tienen una reja Y pues si Mi gente Esto es La frontera De Tijuana Baja California México Y San Isidro Esto es lo que divide Estos dos Grandes Países Pues si mi gente Este Se puede apreciar La vista De lo que viene siendo México Y de este lado Es Estados Unidos Allá hay gente Que está Tratando de meterse Para acá Este Pues es muy triste Es muy triste La situación De aquel lado Porque De aquel lado Es de donde Terminan Muchos sueños Para mucha gente Ya que es Deportada Este Tienen familia Del lado De Estados Unidos Se puede decir De este lado En Estados Unidos Es donde Comienzan Muchos sueños Al igual Terminan Muchos sueños Al igual De este lado Es donde Mucha gente Comienza Sus sueños Que decide Venirse De Estados Unidos De regreso A su tierra Después de 30 40 50 años Deciden Regresar A su país Y empezar Desde No se puede decir Que desde cero Porque mucha gente Trabaja en Estados Unidos Para hacer Sus casas Sus negocios En México Al igual Muchos sueños Terminan Para mucha gente Que es deportada Viven Años 10 15 20 Años De este lado De Estados Unidos Viven Trabajando toda la vida Y este Los deportan Y les quitan Todo Terminan Con sus sueños Con todo Lo que tenían Y a comenzar Desde cero Muy triste La situación De parte De los dos lados Y Pues ahora Si que Aquí el que Gobierna Son los presidentes Los que mandan Es el gobierno Y si ellos Decideron poner Un muro Pues ahora Si que Usted se puede Hacer Vamos a acercarnos Un poco Más Hacia la frontera O hay un migra Ahí Hay un migra Una camioneta De inmigración Hay una camioneta Vamos a ver Aquí Como esta La cosa No me quiero Acercar Mucho Ya que Hay una camioneta De inmigración Allá Arriba Que esta cuidando Todos los movimientos Y pues como pueden ver Es Propiedad De Estados Unidos No traspasar Solamente vehículos Autorizados Así es como luce El muro fronterizo Que divide A Estados Unidos Con México Las personas Que están Allá arriba Aparecen Que son turistas Están tomando fotos Y pues hay gente De México Y pues también De Estados Unidos Que cruza Al otro lado Para poder ver El muro Fronterizo De territorio Territorio Mexicano Ahí esta la gente Saludando Ahí pueden ver El muro Fronterizo Como fue reforzado De ahora Que empezaron Las caravanas Pues si mi gente Aquí su compa El Pegaso Reportándose Desde San Isidro Del otro lado Es playas De Tijuana Y así es como Concluimos El vlog Del día de ahora El muro Fronterizo Que divide Estados Unidos Con México Aquí su compa El Pegaso Terminamos el vlog Del día de ahora Tijuana Estados Unidos México Estados Unidos Aquí su compa El Pegaso Y nos vemos Hasta la próxima